Hola Juego Amigos, ya estamos otra vez live aquí en Comic Con, estamos en la parte de atrás del Convention Center, bueno la parte de al lado del Convention Center, la parte del frente del Hilton Bayfront, y aquí atrás ya hay algunas experiencias interactivas, pero lo primero que les quiero mostrar aquí es, vamos a regresar al centro de convenciones, lo que quiero que vean aquí es que aquí está el carrito de las paletas, no es cierto, bueno si pero aquí venden paletas de Sonic y de Piolín y de Burbuja, no no no, lo que yo les quiero mostrar es que esta fila, que de hecho es esta fila que va hasta allá al fondo de la bahía, y aquí podemos ver por donde continúa, o sea eventualmente la fila hace esto, o sea la fila se hace esto, esto, y se corta por acá y luego todavía sigue más para allá, toda esa fila es para entrar al Hall H el día de mañana, ok, son las 5 de la tarde aquí en San Diego, 5 y media alrededor, y esa fila ya es para entrar al Hall H el día de mañana, entonces dense cuenta de cómo están las cosas, y bueno pues aquí tenemos un poco de todo, aquí ya hay inclusive hay activaciones, la religión, y hay muchas otras cosas, bueno todo esto, bueno las actividades se encuentran, hola hola, ustedes que ofrecen, que venden? Venimos de parte de UCSD, es una campaña para crear conciencia a las personas en San Diego y a los que nos visitan sobre los programas que UCSD tiene para el público. UCSD es la Universidad de San Diego? Sí, la Universidad de San Diego, ajá, la Universidad de California en San Diego. Muchas gracias, ahí está la, están regalando playeras, están, si tú te tomas una foto, haz el hashtag, te regalan una playera, ahí, como muchas de las activaciones que hay por acá, o tienen esos gorritos de, como para que no, 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 los aliens no puedan este, robarte tus ideas y pensamientos, están muy padres, bueno, vamos a continuar por este lado, aquí, hay actividad, activaciones y vamos a hacer un pequeño juego, ya que ya sé que ya están varios en línea, vamos a hacer un pequeño juego. Tengo un código para jugar con Alpha 5 en el juego de Power Rangers Legacy Wars, este código descargable es exclusivo aquí de Comic Con, y se lo vamos a regalar a uno de ustedes, juego amigos, participa todo el mundo, y vamos a hacer un pequeño juego. Ok, en el recorrido que hagamos de aquí, desde este punto, hasta, digamos, hasta la entrada del salón de sesiones, que es donde se va a perder un poco la señal, queremos que nos ayuden a contar cuantos cosplays ven, cuantos y de qué, o nada más, con cuantos, bueno, cuantos y de qué, ojo, hay que hacer la diferenciación, apreciación, porque aquí uno se puede confundir mucho, por ejemplo, vamos a, vamos a regalar unos, este, estos todavía no cuentan, ok, nada más que, que veamos, porque se me, ahorita se me desaparecieron todo, bueno, mientras pueden ver que tenemos aquí la zona de, de, de activaciones de FX, hay un poco de todo, la serie de televisión Legion, American Horror Story, The Strain, y ustedes no lo saben, pero acabamos de pasar por unas hamburguesas que huelen súper bien, todavía hasta acá llegó el olor, qué bien están esas hamburguesas, ok, a ver, veamos, a ver, saludos a Puebla, saludos a Veracruz, saludos a todo el mundo, compartan este video, den más oportunidades a, a las personas que se, se ganen las, el, el código, ok, por ejemplo, aquí están, del canal FXXX, están grabando aquí, algunos de sus, de sus, este, de sus promos, es el canal FXXX, no, FXX, de aquí, y bueno, pues aquí es para la transmisión local, por ejemplo, ahí tenemos un cosplay, ahí se puede ver, dos, bueno, son dos, pero vamos a contarlo ahorita como uno, estos no cuentan, si, ok, aquí está The Up, estaba viendo que va a haber un evento de los Black Eyed Peas aquí, pero por ejemplo, esta chica que viene acá de este lado, tiene el gorrito de, eh, Bob, Bob's Burgers, ese no cuenta como cosplay, tiene que ser como más completo, no, o sea, porque he visto varios que traen la playera como del hombre araña, que es como si fuera la del personaje, pero no, este, pues nada más, no, entonces, esos no cuentan, tiene que ser cosplay completo, no, ahí estaban los personajes de Up, Carl, y, este, el niño, ya no cuenta, ok, ahora sí, comenzamos, échenle la cuenta, y, por favor, mándenlo a, mándenlos por inbox, si, no, no se vale que lo publiquen aquí en la publicación, aquí en el video, no, vamos, mándenlo por inbox, ¿cuántos cosplayers han visto? ¿y cuáles? ¿sí? ya no mencionaremos, pero, digo, no estoy viendo la pantalla, pero ahorita estoy viendo uno, uno duplicado, y, bueno, esto es parte de la experiencia Comic-Con, estamos dirigiéndonos en estos momentos al, al, al exhibit room, donde prácticamente donde sucede todo, estamos pasando del hotel Hilton para acá, porque había actividades de esta, de este lado, entonces había que cubrir, la convicción se ha expandido tanto, que, hay que ir a los hoteles que están muy cerca, como, por ejemplo, aquí estamos en el Hilton Bayfront, de aquel lado está el, de aquel lado, de aquel lado, de aquel lado, así que 360 grados, ahí está el Petco Park, donde también están pasando cosas, allá, allá, ese que se ve alto, es el Hotel OVNI, donde también hay algunos programas, algunas otras actividades, pasando esto, que es el Convention Center, está el Hotel Mario Marquise, donde se está llevando a cabo el Lounge de Nintendo, y muchas otras activaciones, y, más allá adelante, hay otro hotel, que también tiene, tiene, este, cosas, con la Comic-Con, esto es muy común aquí, de hecho, tienen que detener el tráfico peatonal, porque es muy grande, y darle prioridad al, bueno, no prioridad, sino darle acceso libre, al, a los, a los vehículos, entonces, pues esto es muy común, pasar la calle de esta manera, ahí podemos ver gente, que ya compró varias exclusivas, y también es algo muy común aquí en Comic-Con, ver personas cargando, piezas muy voluminosas, esto sigue siendo la fila del, del Hall H, a ver, déjame ver, esto que está a la derecha, lo que se ve como una, este, que será una, una estructura, es, este, es donde, donde está la fila para el Hall H, del día de hoy, a ver, déjame, vamos a preguntar acá, para qué es la fila, ahorita, ahorita, vamos a preguntarle, más adelante, más adelante, mientras seguimos avanzando, a ver, sigan viendo, preguntar por acá, ¿está el principio de la fila, el principio de la fila, ok, gracias, bueno, aquí está, encontramos el principio de la fila, que les habíamos mostrado, los primeros en tener, el acceso, a la mañana, Hall H, primera conferencia, estos, una vez que se, en la noche, una vez que se les ocupen estas carpas, los van a pasar, y van a estar formados, y obviamente van a pasar toda la noche, aquí formados, para entrar mañana, a la, este, al Salón H. Saludos, vamos a saludar, a todos los juegos amigos, que están viendo, esta transmisión, compartan, el video, por favor, todos los videos, que se estén subiendo, de lo que está sucediendo, aquí en Comic Con, hagan, que esto se sepa, por todo el tiempo, que este, corran la voz, de lo que tenemos, miren, él compró exclusivas de Hasbro, a su playera, está muy padre, el logo de Astari, con Flynn, ok, por ejemplo, solo playera, no cuenta en el concurso, ¿eh? ¿Mandamos a todos, sí, cómo no, vamos a mandarles saludos a todos, Alberto Rivera, Norberto Rivera, Alberto, a ver, eso es pásalos tú, saludos a Alberto Rivera, Luis Antonio, a Carlos Arteaga, a Dubán Álvarez, a Juan Carlos Guanipa, Marco González, Javier Reta, y a Vitoche Frankenstein, hola, hola a todos ustedes, bueno, pues, apenas estamos cerca de la letra G, me recuerdo que este salón de exhibiciones, pasa de la letra A a la G, entonces, imagínense, cuánto hay de distancia entre una y otra, ahí se alcanza a ver la F, estamos justamente en la letra G, digo, el video no ayuda a ver profundidad, pero, este, espero que sea una idea, vamos a pasar por aquí, vamos a entrar aquí, y, este, y vamos a ver si la transmisión nos permite entrar rumbo a Hasbro, ah, una cosa más, este año tenemos estas batch, y tenemos que pasar y escanearlas para, este, demostrar que, que estamos bien, y entonces, ya podemos pasar, acá a la, a la Comic Con, donde, pues, esta se supone que no son salas de espera, pero, pues, ya todo el mundo está aquí esperando, porque, bueno, no hay sillas, no hay donde uno pueda descansar, y luego, pues, como que sí hace falta, entonces, saludos a Carlos Iván, la verdad es que preferimos meternos, porque el sol sí está bastante fuerte, y al menos aquí adentro hay aire acondicionado, miren, allá hay promoción de Netflix para Death Note, que estará disponible a partir del 25 de agosto en la plataforma, acuérdense del concurso que tenemos, yo no llevo la cuenta, pero, hay un punto en el video, en donde empezamos a darle, dijimos a partir desde aquí, lo contamos, y nos tendrían que decir ustedes, cuántos y cuáles cosplayers han visto, a lo largo de esta transmisión, desde ese momento en el que les dijimos, ahora mismo, y, este, el ganador, se va a llevar un código descargable, para que puedan, jugar con Alpha 5, la versión de la película, en el videojuego de Power Rangers, Legacy Wars, ese es un código exclusivo, de aquí, de la Comic Con de San Diego, y entonces, pues mira, ahí está la piña de Bob Esponja, ¿tú crees que los amigos quieran ver, la piña de Bob Esponja? no sé si nos dejan, vamos a ver si, si no se nos corta el internet, hasta acá, porque, ya es complicado, aquí, se empieza a perder la señal, pero si nos cortamos, pues, que no, no crean que, que los que les dijimos que no, simplemente, este, se nos acabó la señal, ahora, si, este, se corta, pues hasta ahí termina la, la promoción del, del video, y nos tienen que decir cuántos y cuáles, y los tienen que mandar por inbox, ok, bueno, pues este es el, el boot de Nickelodeon, donde está la tienda, a ver, bueno, vamos a ir por acá, por el lado, ya no, 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 no les quisieron enseñar Nickelodeon, vámonos por acá, donde tenemos, Lotter, que es una marca, que hace playeras, muy, muy bonitas, estamos viendo, Konami, donde tiene las tarjetas de Yu-Gi-Oh!, aquí está, Weta Workshop, los que se hicieron famosos, por hacer los efectos, del señor de los anillos, y bueno, aquí tienen un pavo ranger, de la película, algunos elementos, de cosas, que ellos han hecho, sí, y tenemos aquí, Gentle Giant, y a ver, llegamos al boot de Hasbro, lugar que yo sé, que todo el mundo quiere ver, y vamos a ver, qué tanto les puedo mostrar, también, muchas de las revelaciones, se van a dar hasta el sábado, así que ahorita, todo lo que van a ver, es cosa que ya existe, sí, no va a haber exclusivas, pero como están pidiendo mucho, que vengamos, y que les enseñemos el boot, pues bueno, vamos a verlo, aquí está, tenemos la línea de Transformers, están muy bonitos, para todos los que nos acordamos, de los G1, las series de G1, ahí están, esta es la exclusiva, de Comic Con, de este año, el Tripticon, y esos son los nuevos lanzamientos, bueno, esto sí es lanzamiento nuevo, esta es la generación, que se llama, este, Power of the Prime, este es Hot Rod, y se ve, hecho con metal, de hecho, esto es algo interesante, la figura es Die Cast, por completo, está, casi todo es de metal, muy al estilo, de los G1 originales, pero eso solo tenía, una piecilla, este, miren, 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 sube, 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 ayer tus compañeros, haciendo lo mismo, jajaja, quien sabe quienes sean, pero bueno, este, aquí está el Tripticon, que es la exclusiva, como se abre, y se vuelve una base, vamos a darle, vámonos, de este lado, por dentro, vamos a ver, The Ponies, Equestria Girls, los lanzamientos, de My Little Pony, en Equestria Girls, y, 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 están bonitos, muy bonitos, muy bonitos, y, y, ahora tenemos, los de la película, de My Little Pony, esta nueva versión, que está muy, muy grande, y, algunos que tienen, reminiscencia, a las primeras versiones, que también, son de la película, pues, son más parecidos, a los primeros, Mi Pequeño Pony, que salieron, estos de la película, y bueno, también, habrá, Plush Toys, A ver, vengan por acá, porque con tu mochila, eres un peligro, ahí hay, este, de la película, también, sets, unos play sets, un poquito más pequeños, saludos a Faustino, y a Fernando, hola, hola, compartan el video, con amigos, ya que están ahí, compartan la experiencia, esto está sucediendo, en este momento, en Comic Con, 2017, aquí en San Diego, esto es de la película, esta figura, que estamos viendo, en estos momentos, que se llama, Songbird Serenade Singing, esta exclusiva, solo de Target, y aquí está, el personaje, en todo su esplendor, y entonces, aquí te ponifican, si te quieres sentar, a los niños, les ponen su, su maquillaje, para que sean como un pony, a ver, por dónde vamos, aquí está Beyblade, tenemos la línea de Beyblade Burst, que se está presentando aquí, aquí está como el estadio, y tenemos, algunos de los Beyblades, vamos para allá atrás, de hecho, mira, están promocionando un torneo, aquí ahorita, pero bueno, aquí están todas las figuras, de Beyblade, bueno, no figuras, sin los accesorios, y ahora vamos a ver, lo que se llama, Hana Suki, que son, full of treasures, están llenos, de tesoros, y esa es la línea, que está presentando, Hasbro, bajo la, submarca, Hana Suki, ahora vamos a darles, un vistazo, a lo que es la serie, Marvel Legends, como estarían puestas, en un, en un buen, diorama, tenemos de todo un poco, en verdad, tenemos de todo un poco, miren, ahí está, vamos a mostrar, la línea retro, de Marvel, porque se ve muy bonita, y no creo volver, a pasar por aquí, así que vamos de una vez, ahorita lo quitamos, aquí está, la revelación, la línea retro, de Marvel, estos son los Marvel Legends, son de escala alta, pero los cartones, son iguales, a los que, se produjeran, con la línea Toy Beast, esto ya dice Hasbro, aquí está el Capitán América, Spider-Man, con una rebana de pizza, la serie Legends, pero los más grandotes, está Daredevil, Hulk, Thor, cuidado con tu mochila, la liga, la serie de, Homecoming, de Spider-Man, bueno, vamos, con arriba, está Sue, con Herbie, Deadpool, todo esto ya está disponible, se entienda, y bueno, y están estos nuevos, que están agregados, ese cable, está muy, muy bien hecho, Domino, y ahora sí, Marvel Legends, Thor Ragnarok, son estas figuras, de Thor Ragnarok, y aquí están las de, Spider-Man Homecoming, este es el disfraz original, de Spider-Man, bueno, este es el de Homecoming, y aquí está el otro, que es el disfraz, más clásico, de Guardianes de la Galaxia, volumen 2, bueno, aquí están Marvel Legends, los pequeños, esta serie, pequeña, Lady Deadpool, que viene con, con la ardilla Deadpool, y bueno, aquí están de Doctor Strange, y de Marvel, eh, Guardianes de la Galaxia, ni más ni menos, que Star-Lord y Yundo, y esto salió, de la, bóveda de Hasbro, celebrando una figura, icónica, de, Sandman, o el arenero, y aquí está el proceso, del prototipo, a, la figura final, que les puedo mostrar aquí, Marvel Super Hero Adventures, más linea de Spider-Man Homecoming, está muy padre, inclusive aquí está, más Morales, más Spider-Man, y aquí está lo de Tangled, la serie, una serie que pueden ver en, en Disney Channel, las figuras están muy bien realizadas, eh, está muy bien, todo el layout de figuras, están increíbles, un poco más, un poco más de Marvel Legends, un poco más de Marvel Legends, sigamos avanzando, vamos ahora a la zona de Star Wars, bueno, muéstranos, los descendientes 2, esas son las revelaciones, de hecho aquí, no creo que lo puedan escuchar, pero, aquí dice, presiónala para oír la canción, esa era toda la canción, pero no podemos poner más, por los derechos, por ahí está de la serie, los descendientes, y aquí está, esta serie que se llama, Dance Goat Bella, y esta, pues baila, pero esta no tiene botón de activación, ah, ahí se está moviendo, ah, es que la están moviendo con el iPad, ok, a ver, ahora que más tenemos, ya que estamos aquí, la vea y la bestia, la rosa, esta no sé si está de la venta, o sea solamente exhibición acá, bueno, aquí tenemos la línea de Star Wars, tenemos las versiones, pequeñas, de 3, 3 cuartos, de Rogue One, ahí está el operando de BB-8, Monopoly Star Wars, ahora sí les mostramos la línea 3, los 3 cuartos, esos son los de Rogue One, y aquí, bueno, por ejemplo, aquí pueden ver este letrero que dice, vuelva después de nuestro panel, el viernes, que va a ser a las 12, para ver nuestras, nuevas relaciones, vamos a tratar de estar en ese panel, y a ver si, si les podemos, llevar algo al respecto, bueno, aquí están, los cascos, pero este de Poe Dameron, lo habíamos, este, mostrado en, 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 en Celebration, y aquí está nuevamente, para que lo vean, y pues ahora, los objetivos, los objetos más buscados, desde hace un rato, que son, este, la línea de 40 aniversario, este es el 12 pack completo, y como podrán ver, allá atrás está el Vader, con el Legacy Pack, este es el Legacy Pack, ya este, ensamblado, con todas las figuras, como debería ser, como fue con la versión original, y ahí está, y entonces, aquí tendremos, también, nuevas revelaciones, en la serie, Black Series, porque dice, regresen después del panel, y habrá nuevas revelaciones, por lo pronto, aquí tenemos, solo las figuras, que ya están disponibles, a la venta, y la, sí, está justamente, la que anunció en Celebration, Saludos a todos los juegos amigos, que nos están viendo, compartan este video, estamos, dándoles un, tour, rápido, y en vivo, sobre todo lo que se, presentando Hasbro, en la Comic Con, de San Diego, ahí está, el Darry Van, el Qui-Gon Jean, y bueno, estamos aquí, llegando, a la parte, de las exclusivas, de Comic Con, y aquí están, las exclusivas, Thorne, la gran exclusiva, que viene con todo el diorama, esa es la que no se sabía, esa es la, la revelación, de, de Star Wars Black Series, pero, de la serie, este, de Last Jedi, Luke y Rey, y bueno, ya todos estamos esperando, el, 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 el Landspeeder, con Luke, para la edición, de 40 aniversario, aunque curiosamente, la caja, es una caja, de Black Series, y no es obviamente, la de 40 aniversario, y bueno, estos otros, eh, dioramas, que ya estaban, se habían mostrado, antes en Celebration, y estarán pronto, a la venta, ok, bueno, aquí tenemos, dioramas hechos, están muy bonitos, pero no los podemos mostrar, no porque no podamos, sino porque no hay, no hay espacio, entonces, bueno, les mostramos estos, lightsabers, que pueden ser reconstruibles, y bueno, aquí está la otra, la otra revelación, que bueno, ya la habían mostrado, en, en, en Celebration, las, los clips, ya están en vivo, en YouTube, este, y bueno, lo que ya se anunció, sobre estas figuras, de Forces of Destiny, es el precio, ya se sabe, que, esta costará, 25 dólares, 25, 25, pero, estas, que vienen con un complemento, tanto Ray con BB-8, como Leia con Wicked, van a costar 35 dólares, más impuestos, y lo mismo va para Luke con Yoda, que está, del otro lado, del, del, de la vitrina, vamos a ver, Trolls, aquí tenemos la línea Trolls, la línea Trolls, ahí está, alguno de estos, se los mostramos en Toy Fair, sobre todo, este árbol, este árbol, con las, con las, este, vainas, se los mostramos en Toy Fair, aquí está, más cercano a, a llegar a producción, esta también la mostramos en Toy Fair, esta es la que, le tuerces el pelo, y prende el pelo, y hasta canta, y baila, y todo, hace todo eso, entonces, allá, Catero, allá, que hay, bueno, no sé, vamos a, vamos a, excuse me, we have our panels, that same afternoon, okay, más Transformers, la serie, more than meets the eye, Saludos a todos los que nos están viendo, normalmente a través de Facebook, compartan esta transmisión, está mostrando, lo que, se está viendo, a través, de, la cámara de juegos, y coleccionables, que está visitando, el stand de Hasbro, en la, Comic Con de San Diego, tenemos Transformers, de la película, esta es la línea, bueno, más bien, la línea Masterpiece, ya llegó a la película, ya podemos mostrar, este Bumblebee, es de la línea Masterpiece, están celebrando, 10 años, de Michael Bay, y bueno, aquí tenemos, más revelaciones, ¿ya regresamos? Bueno, pues, no podemos adentrarnos, mucho a los booths, porque, se pierde la conexión, con internet, así que, bueno, pues ya a partir de, de aquí, vamos a cortar, esta transmisión, aquí con, con la espada, de Transformers, de Last Night, el último caballero, ya en cartelera, vamos a, despedir, esta transmisión, en vivo, desde, la Comic Con, de San Diego, ya lo saben, todos los cosplayers, que hayan visto, nombre, y cuantos, mándenlos por inbox, y pues, les regalaremos, el código, para que puedan jugar, con Alpha 5, versión de la película, en el juego, de Power Rangers Legacy Wars, ok, yo me despido, por el momento, soy Ricardo Méndez, sigan, aquí en Juegos Joguetes, y Coleccionables, y Gracias.